...de hinchas y sin entradas y complicidad policial. Por primera vez mostramos esas pruebas, las pruebas del hecho, en el que hasta arrojaron a un policía desde la tribuna. Además de los hechos ocurridos en marzo de 1999 en La Bombonera y por los que la barra de la 12 fue marcada a fuego por la justicia, en los próximos días parte de la cúpula de la hinchada de Boca deberá desfilar nuevamente, esta vez esposados, por una fiscalía contravencional. Es la número 6, encabezada por los fiscales Aníbal Brunet y Gustavo Galante, quienes el 23 de abril de 2006 detectaron graves irregularidades en el ingreso de los hinchas que estaban bajo las órdenes de Rafael Diceo. Se les atribuye el haber facilitado el ingreso a espectadores sin entrada, saltando los molinetes, respetando a los vallados. En otros casos, haber participado en los incidentes que con posterioridad a la finalización del encuentro o que motivaron, en realidad, la suspensión del encuentro sucedió dentro del estadio. En aquella tarde de campeonato hubo de todo, incidencias en el ingreso por los molinetes por parte de la 12 y al término del partido, violencia en las tribunas. Pero vayamos por parte. La previa al partido, Vélez Boca en el Amalfitani. La parcialidad cheneise, ordenada por los policías de la Comisaría 44, ingresan mansamente al estadio hasta que de pronto se interrumpe el acceso y comienza una tensa calma. A lo lejos, la Cámara de Seguridad de los Fiscales detectan camionetas y micros. Es la barra de Boca. Llegan, estacionan y comienza la tensión en el ambiente. Se están tirando piedra también, ¿ves? La policía, como se ve, intenta ordenar. Espacio, espacio. Agarraba un par de referentes, escúchame. Un par de referentes que se está cagando a los que no tengan que ir con ustedes, ¿verdad? Así lo amontenamos. Hasta que aparece en escena uno de los primeros en la línea de importancia del hinchado, Mauro Martín. Es el que tendrá a su cargo la coordinación en ese día con la policía. Insólitamente será el hombre de confianza de los efectivos de seguridad. Segundos después, desde una camioneta se ven bajar bombos y banderas con escaso control. A pocos metros, la 12 después se aprieta en el vallado y se lo ve a Rafael Diceo discutir con un policía. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Posteriormente se da vuelta y todos lo siguen. ¡No, no, no, no! ¡Soy la derecha los que vienen con la bandera, señores! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Toma tirada! 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 Según los fiscales, a partir de aquí comienzan los errores policiales. Es cuando un efectivo, munido con un megáfono, se muestra amigable con ellos. Y les pide ayuda a los mismos jefes de la banda. ¡Soy la víctima de la bandera ahí! ¡Ahora! ¡Descapacitado! ¡Vamos! 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 Todo esto ocurre, el resto de los mortales boquenses esperan que alguien se digne a dejarlos pasar. Nadie pasa como debe. Los molinetes parecen obsoletos, hasta innecesarios. La policía desaparece. La barra hace pasar a los suyos sin entradas. Claramente se los ve a Alejandro Falciño y Mauro Martín bloquear el acceso para que salten y pasen. Un policía desolado, uniformado, no sabe cómo ordenar. Queda tan descolocado que se rinde y se hace encostar. ¡Ahí está! No, no se arriegue tampoco. A dos personas hace esto. Diez mil personas de a dos. Siempre la misma marcha. Son una manga de hijo de puta. Y le pagan esta mierda. En esos casos, la policía debería impedir el acceso, poner una valla delante de la puerta o disponer que el personal del estadio haga ingresar a las personas una a una, tomando y cortando la entrada, si no se puede usar el molinete. Al tiempo, igual que todos, Rafael Diceo, Gustavo, El Oso Pereira, Falciño y Martín pasaron. En esa oportunidad, Martín, este hombre, fue el designado por Diceo para organizar. Pero, tal como Telefe Noticias mostró el viernes, Alejandro Falciño es hoy el designado para reemplazar al Lid. Para el partido, Boca recibió 10 mil populares, pero se detectó que en las tribunas hubo 14 mil. El partido no fue una anécdota, porque a los 89 minutos, Boca, con un tiro libre ejecutado dos veces, logró la victoria 3 a 2. Allí fue cuando los hinchas de Vélez estallaron y la 2 se contestó. Fue en ese partido cuando las cámaras de seguridad instaladas en el estadio observaron cómo lanzaban a un policía desde la tribuna de Boca. Entre medio de la tribuna y durante los desórdenes, se lo ve a Rafael Diceo. Está tapado con una remera, con el torso desnudo y el pantalón negro. Se maneja entre los hinchas para tratar de escabullirse de las cámaras. Está confirmado que la semana próxima se elevará a juicio esta investigación hecha por los fiscales. Mientras tanto, hay que saber que para muchos hinchas caer preso no es un estigma, sino todo lo contrario. ¡Gracias!